viola kids baila conmigo sacude tus hombros, sacude tus hombros baila conmigo, baila conmigo pie derecho adelante, pie izquierdo atrás es un baile de salsa date la vuelta, date la vuelta baila conmigo, baila conmigo mano derecha arriba, mano izquierda abajo es un baile de rumba manos en la cintura, manos en la cintura baila conmigo, baila conmigo gira y gira, gira y gira es un baile de chacha golpea tus pies, golpea tus pies baila conmigo, baila conmigo golpea tus dos pies tap, tap, tap es un baile de vals tiburón bebé tiburón bebé tiburón bebé tiburón bebé tiburón bebé tiburón mamá tiburón mamá tiburón mamá tiburón mamá tiburón papá tiburón papá tiburón papá tiburón papá tiburón abuela Tiburón, abuela, abuela A cazar, a cazar A escapar, a escapar A escapar, a escapar Are you ready? A escapar, a escapar Are you ready? Tiburón, abuela, abuela A cazar, a cazar A escapar, a escapar A escapar, a escapar A escapar, a escapar Con trabajo, un estante Y una asada Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín Lleno de verde Lleno de verde Como crece mi jardín Tengo un jardín Tengo un jardín Y una asada Como crece mi jardín Y una asada De grito A escapar, a escapar, a escapar ¡La canción del doctor! Soy doctor con un estetoscopio Enorme, enorme en el pecho, corazón latiendo Soy doctor con un estetoscopio Enorme, enorme voy a escuchar que todo va bien Soy doctor con depresor lingual Abre, abre, abre bien la boca Soy doctor con depresor lingual Abre, abre, voy a ver que todo va bien Soy doctor con un estetoscopio Enorme, enorme en el pecho, corazón latiendo Soy doctor con un estetoscopio Enorme, enorme voy a escuchar que todo va bien Soy doctor con depresor lingual Abre, abre, abre bien la boca Soy doctor con depresor lingual Abre, abre, voy a ver que todo va bien Gatito 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 Allí estaba Acostado En el sombrero Gatito Y rodaba En el suelo Ronroneo Vuelta y vuelta Y saltaba A una mosca Intentaba Haciendo adiós Un ratón En la casa Bajo la blusa Un ratón A jugar Quédate No te vayas A jugar Juguemos juntos Salvaje y libre Cierro los ojos Hasta atrás ¿Dónde has ido? Busco y busco Creo que sé Detrás del lazo El sol se va Y nos quedamos Jugaremos Otro día Gatito En la alfombra Acariciamos Al gatito Tiburón bebé Tiburón bebé ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! Cinco patitos salieron a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a cuatro vio regresar. Cuatro patitos salieron a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, cuac y solo a tres vio regresar. Tres patitos salieron a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a dos vio regresar. Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, cuac y solo a uno vio regresar. Un patito salió a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y a sus patitos vio regresar. Y a sus patitos vio regresar. Y a sus patitos salieron a pasear por la colina y más allá. Y a sus patitos salieron a pasear por la colina y más allá. Johnny, Johnny, mi nana, comiendo azúcar. No, nana, diciendo mentiras. No, nana, abre tu boca. Ja, ja, ja. Johnny, Johnny, mi nana, comiendo azúcar. No, nana, diciendo mentiras. No, nana, abre tu boca. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Siete días de la semana Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes, lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la La y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves son mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la La, 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 la Bingo La pelota de Bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tiré la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tiré la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta A la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Lluvia, lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Vete ya ostras Lluvia, lluvia Vete ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salió el sol! ¡Se secó la lluvia! ¡Eh! ¡Incy wincy araña! ¡Otra vez subió! ¡Incy wincy araña! ¡Tejió su tela araña! ¡Vino la lluvia y se la llevó! ¡Salió el sol! ¡Se secó la lluvia! ¡Eh! ¡Incy wincy araña! ¡Otra vez subió! ¡Incy wincy araña! ¡Incy wincy araña! ¡Otra vez subió! ¡Incy wincy araña! ¡Otra vez subió! Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte Y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos El pastelero El pastelero El pastelero Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en Chury Lane Si, conozco al pastelero Si, conozco al pastelero Pastelero, pastelero Si, conozco al pastelero Que vive en Chury Lane Si, conozco al pastelero Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en Chury Lane Si, conozco al pastelero Pastelero, pastelero Si, conozco al pastelero Si, conozco al pastelero Que vive en Chury Lane Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en Chury Lane Si, conozco al pastelero Pastelero, pastelero Pastelero, pastelero Si, conozco al pastelero Si, conozco al pastelero Que vive en Chury Lane Soy una tetera Pequeña y grande Pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Soy una tetera Pequeña y fuerte Soy una tetera Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi asa Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame ¡Hermanito! Hermanito Hermanito, hermanito Eres mi pilar Me protege Sin parar Reparas mis juguetes Luchas luchas Contra mis fantasmas Contra mis fantasmas Y cantas conmigo Haciendo ruido Hermanito, hermanito Eres mi pilar Me protege Sin parar Contigo Ando en bici Jugamos por la noche Me compras Todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti ¡El pastelero! Pastelero ¿Conoces tú al pastelero? Pastelero pastelero ¿Conoces tú al pastelero que vive en Churri Lane? Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero que vive el jubilei Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive el jubilei Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero que vive el jubilei Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive el jubilei Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero que vive el jubilei Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón, abuela, abuela A cazar, a cazar A escapar, a escapar 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 A cazar, a cazar A escapar, a escapar 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 A escapar, a escapar, a escapar A escapar, a escapar, a escapar Osito, osito Di buenas noches Canción de los dulces Canción de los dulces Tengo cinco dulces Tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces Mi papi no tiene 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 dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! Tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! ¡Papi! Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, 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 nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, 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 nuestro guardián Nos enseña un montón Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! TORU 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 TOR Tiburón abuelo, a cazar A escapar Salvos ya, tu turu turu, salvos ya, tu turu turu, salvos ya. Se acabó, tu turu turu, se acabó. ¿Cuántos dedos? Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano contemos todos juntos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Cuantos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Cuantos dedos en dos manos Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¿Cuántos dedos en dos pies? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Mami! Mami, mami, ángel del cielo Bonita e ingeniosa y un corazón de amor pleno Enséñame a hablar y a caminar Hasta que yo me haga mayor Mami, mami, eres lo mejor Siempre, siempre limpiándonos Proteges del frío con tu corazón de oro Y lees historias con mucho amor Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre Me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, 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 con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir Baila conmigo ¡Mami, mami, mami, mami! ¡Mami, mami, 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 mami! Sacude tus hombros Sacude tus hombros Baila conmigo Baila conmigo Pie derecho adelante Pie izquierdo atrás Es un baile de salsa Date la vuelta Date la vuelta Baila conmigo Baila conmigo Mano derecha arriba Mano izquierda abajo Es un baile de rumba Es un baile de rumba Cintura manos en la cintura Baila conmigo Baila conmigo Gira y gira Gira y gira Es un baile de chacha Golpea tus pies Golpea tus pies Baila conmigo Baila conmigo Golpea tus dos pies Tap, 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 tap Es un baile de vals Canción del trabajo Baila conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelo en el espacio, camino en la luna ¿Y sabes qué más hago? Exploro galaxias ¡Eres astronauta! Llevo uniforme, lucho contra crímenes ¿Y sabes qué más hago? Salvo gente ¡Eres policía! Planto semillas, cuido de la tierra ¿Y sabes qué más hago? Cuido de los árboles ¡Eres jardinero! Apago los fuegos, rescato a todo el mundo ¿Y sabes qué más hago? Respondo a emergencias ¡Eres bombero! Horneo pasteles y dulces tartas ¿Y sabes qué más hago? ¡Hago donuts! ¡Eres pastelero! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven y juega! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven y juega! Construiremos una casa El papá de María está de vacaciones ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven y juega! ¡Hey! 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 ¡Ven y juega! Construiremos una casa La mamá de María está de vacaciones ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven y juega! ¡Hey! 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 ¡Ven y juega! Construiremos una casa La hermana de María está de vacaciones ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven y juega! ¡Hey! 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 ¡Ven y juega! Construiremos una casa La hermana de María está de vacaciones ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven y juega! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven y juega! Construiremos una casa La pequeña María está de vacaciones ¡Hey! 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 ¡Ven y juega! Tiburón Bebé Tiburón Bebé ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! La habitación desordenada de Molly La pequeña Molly despertó feliz un día soleado Fue a desayunar y luego saldrá a jugar Fue al armario para coger un vestido Pero su mamá vio el desorden de la habitación Miró la habitación con una cara enfadada No vas a salir y vas a recogerlo todo Molly hizo la cama y fue a por la escoba La mamá ordenó las cosas y limpió la habitación Molly fue por su mochila y buscó la pelota Buscó de arriba abajo pero no la encontró Miró y la vio en el bloque muy arriba Pero su mamá volvió y se quedó en shock Miró la habitación con una cara enfadada No vas a salir hasta que todo lo recojas Molly recogió y todo lo guardó Se despidió de su mamá y se fue a jugar Buenos hábitos Cepilla tus dientes después de comer Gentilmente suavemente después de comer Gentilmente suavemente después de comer Lava bien tu cara, lávala muy bien Gentilmente suavemente, lávala muy bien Gentilmente suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo 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 muy bien Cómete la cena para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Sin parar, sin parar, sin parar Hacen swish, swish, swish Por la ciudad Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Blink, bling, 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 bling Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Dice hola, 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 hola Por la ciudad Canción del poema 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 Leo un poema Antes de ir a la cama Para imaginármelo En mi mente Nunca me siento solo Cuando lo recuerdo, me ayuda a dormir, me ayuda a soñar Solía necesitar a alguien que me lo leyera Prestaba atención y me lo imaginaba El poema es mi amigo, me ayuda a aprender Me ayuda a dormir cuando yo no sé Tengo muchos poemas en mi habitación Algunos con dibujos que leo yo Hago los dibujos, me hacen compañía Hago nuevos amigos importantes para mí La pelota de bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar un día soleado Tiré la pelota muy lejos, muy lejos, muy lejos Tiré la pelota muy lejos, muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla, recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla para volver a jugar Pero volvió sin nada, sin nada, sin nada Pero volvió sin nada, la pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar, miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste, solo y triste Bingo estaba solo y triste sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota, juntos los tres Fingiendo estar enferma Emma despertó y se levantó de la cama Miró su cara, estaba rojo Todo se volvió borroso y temo en su garganta Estaba seca y rígida El doctor vino y se preocupó Y dijo, señorita, están rojos esos bultos Le dio pastillas y se marchó Emma se echó y en la cama se quedó Emma despertó y se levantó de la cama Miró su cara, estaba roja Se dio cuenta de que era sábado Y cogió su muñeca y se fue a jugar El doctor vino y se preocupó Y dijo, señorita, debería descansar Le dio pastillas y se marchó Emma se echó y en la cama se quedó Por ti, mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte Y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mientras estamos Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos Mamá, mamá Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si fuera un rey Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey de Francia o España Haría siempre llover Si fuera rey de Grecia Dibujaría la obra de arte Si fuera un rey verdadero Con un anillo de oro Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey de Japón Haría todo lo que quiero Si fuera rey de Grecia Dibujaría una obra de arte Si fuera un rey verdadero Con un anillo de oro Santa Claus llegó a la ciudad Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta El todo lo ve Te sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo El todo lo apunta No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tirúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrú belonging! Tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo A cazar, a cazar, a escapar Salvos ya, tuturuturu, salvos ya Se acabó, tuturuturu, se acabó Hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Tiburón, bebé Tiburón, bebé Tiburón, papá, tuturuturu Tiburón, papá, tuturuturu Tiburón, papá, tuturuturu, papá Tiburón, abuela, tuturú Tiburón, abuela, tuturú Tiburón, abuela, tuturú, abuela Tiburón, abuelo, tuturú Tiburón, abuelo, tuturú Tiburón, abuelo, tuturú, abuelo A cazar tu turu tu turu, a cazar tu turu tu turu, a cazar A escapar tu turu tu turu, a escapar tu turu tu turu, a escapar Salvos ya tu turu tu turu, salvos ya tu turu tu turu, salvos ya Se acabó tu turu tu turu, se acabó tu turu tu turu, se acabó Esta vez vamos a ir un poco más rápido. ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! 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 Abre un libro pequeño niño Leer es una maravillosa guía Abre un libro pequeño niño Leer es una maravillosa guía En un libro encontrarás Personas y lugares de todo tipo Abre un libro pequeño niño Leer es una maravillosa guía Abre un libro y puedes ser Todo lo que quieras ser Puedes ser un rey o una reina Puedes ir a lugares que nunca has visto En un libro puedes volar Puedes ser una nube en el cielo Puedes tener alas o anillos mágicos Abre un libro pequeño niño Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Mañana habrá Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Saltaremos, aprenderemos Lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol Lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes Felices y peleones 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 Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Esos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, aprenderemos Los semáforos son de tres colores, tres colores, tres colores Los semáforos son de tres colores, aprenderemos Cuando veas el color rojo, color rojo, color rojo Cuando veas el color rojo debes parar Cuando veas amarillo, amarillo, amarillo Cuando veas amarillo debes esperar Cuando veas el color verde, color verde, color verde Cuando veas el color verde debes ir Esos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle, cruzar la calle, cruzar la calle Ya sabemos los semáforos, somos felices Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, es de saber Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, yo te quiero Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Amigo, amigo, yo te quiero Amigo, amigo, yo te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este perrito no tenía hogar Este perrito se perdió Este perrito tenía hambre Este perrito no tenía nada Este perrito lloró ¡Wii, wii, wii! Todo el día Este perrito encontró familia Este perrito sintió amor Este perrito tenía comida Este perrito se divirtió Este perrito ladró ¡Woo, woo, woo! Todo el camino a casa Este perrito tenía amigos Este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes Este perrito se divirtió Este perrito no lloró más Y ahora es feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un nume, dos nume, tres numeritos, cuatro nume, cinco nume, seis numeritos, siete nume, ocho nume, nueve numeritos, diez numeritos. Diez nume, nueve nume, ocho numeritos, siete nume, seis nume, cinco numeritos, cuatro nume, tres nume, dos numeritos, un numerito. Uno, dos, tres, tres numeritos. Cuatro, cinco, seis, seis numeritos. Siete, ocho, nueve, diez numeritos. Un nume, dos nume, tres numeritos. Cuatro nume, cinco nume, seis numeritos. Siete nume, ocho nume, nueve numeritos. Diez numeritos. Diez nume, nueve nume, ocho numeritos. Siete nume, seis nume, cinco numeritos. Cuatro nume, tres nume, dos numeritos. Un numeritos. Un numerito. Diez numeritos. Diez numeritos. Diez numeritos. Diez numeritos. Diez numeritos. Poli tenía una muñeca. enferma, urgente, llamó para que vaya el doctor. El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc. Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Poli tenía una muñeca enferma Urgente, llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor El pastelero ¿Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero? ¿Conoces tú al pastelero que vive en Jewry Lane? Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero 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 Si conozco al pastelero que vive en Jewry Lane Si conozco al pastelero... ¡Cinco bebés! Cinco bebés se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés se van a la cama Uno tenía hambre, comió algo de pan Un bebé se va a la cama ¡Qué sueño tengo! Dijo el bebé Baila conmigo Baila conmigo ¡Sacude tus hombros! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Pie derecho adelante Pie izquierdo atrás ¡Es un baile de salsa! Date la vuelta, date la vuelta Baila conmigo, baila conmigo Mano derecha arriba Mano izquierda abajo ¡Es un baile de rumba! Música Manos en la cintura Manos en la cintura Manos en la cintura Baila conmigo, gira y gira, gira y gira ¡Es un baile de chacha! Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies, tap, tap, tap ¡Es un baile de vals! Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Mamá Tiburón Mamá Tiburón Mamá Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Abuela Tiburón, abuela, abuela A cazar, a cazar A escapar A escapar Salvos ya Se acabó 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Papi! Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Hermanita Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo Siempre conmigo hasta el final Me animas, me quitas la tristeza Nos reímos sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Hermanita, hermanita Hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Paramelos siempre vienen bien. Construimos altas torres también. ¡Poli tenía una muñeca! ¡Poli tenía una muñeca enferma! Urgente, llamó para que vaya el doctor. El doctor fue con su bolso y su sombrero y tocó a la puerta con un toc, toc, toc. Consultó a la muñeca y se preocupó. Meterla urgente en la cama aconsejó. Y medicamentos le recetó. Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor. ¡Poli tenía una muñeca enferma! Urgente, llamó para que vaya el doctor. El doctor fue con su bolso y su sombrero y tocó a la puerta con un toc, toc, toc. Consultó a la muñeca y se preocupó. Meterla urgente en la cama aconsejó. Medicamentos le recetó. Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor. ¡Bingo! Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo. i-N-G-O Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo. i-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo N-G-O 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 Y se llamaba Bingo N-G-O 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 Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo Siete días de la semana Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves o mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, es de saber Amigo, amigo, es de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, es de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Reparas mis juguetes Luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Contigo ando en bici Jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Me protege sin parar Me cuidas siempre Este donde esté También me asustas ¿Qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Me protege sin parar Siempre estás ahí Eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti La canción de los números 10 a 100 Hola ¿Os gustan los números? Hoy vamos a contar de 10 en 10 hasta 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 80 80 Bien Bien hecho Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez Vamos a decirlo juntos ¿Listos? 10 20 30 Treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa ¡Bien! ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Esta vez vamos a probar algo un poco más difícil Vamos a contar hacia atrás ¿Preparados? Cien, docenta, ochenta, setenta, sesenta, cincuenta, cuarenta, treinta Veinte Diez Muy bien hecho ¡Tiburón bebé! 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 El pastelero Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Mi oso de peluche Tiene dos ojos, dos ojos, dos ojos Mi oso de peluche tiene dos ojos Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche Tiene una nariz Una nariz Una nariz Mi oso de peluche Tiene una nariz Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche Mi oso de peluche Tiene dos orejas Dos orejas Dos orejas Dos orejas Mi oso de peluche Tiene dos orejas Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos brazos Dos brazos, dos brazos Mi oso de peluche tiene dos brazos Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos piernas Dos piernas, dos piernas Mi oso de peluche tiene dos piernas Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene cuatro patas Cuatro patas, cuatro patas Mi oso de peluche tiene cuatro patas Amo a mi oso de peluche El hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco la campana Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco el violín Yo soy el hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco la trompeta La pelota de bingo Ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tiré la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tiré la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta A la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Mami 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 Ángel del cielo Bonita e ingeniosa Y un corazón de amor pleno Enséñame a hablar Y a caminar Hasta que yo Me haga mayor Mami 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 Eres lo mejor Siempre, siempre Limpiándonos Proteges del frío Con tu corazón de oro Y lees historias Con mucho amor Mami 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 Eres única Peinando mi cabello En un hermoso moño Me salvas del desastre Me compras un vestido Y una camiseta Junto con una falda Mami 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 Con tu super voz Nos cantas Para evitar El ruido Cantas En distintas lenguas Y cantando Por las noches Nos ayudas A dormir Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Una manzana roja estaba en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana Ir al supermercado es tan genial Todo lo que quieras puedes encontrar Allí hay verduras y guisantes también Y entre muchos chocolates podemos escoger Compramos la carne y el pan también Y elegimos todo lo que queramos comer Allí hay de todo por qué esperar Date prisa, vamos, me apetece llegar Ir al supermercado es tan genial Todo lo que quieras puedes encontrar Tienen chicles y revistas también Gominolas de colores, me apetece comer Hay pollo, queso, piletes y patatas Y ya estamos listos, vamos a por una tarta Allí hay de todo por qué esperar Date prisa, vamos, me apetece llegar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Auto autobuses! ¡Auto autobuses! ¡Auto autobuses!